¿Qué hace el Congreso de la República en insistir en su proyecto de ley que prorroga el régimen de jubilación anticipada en las AFPs? que permite, bajo determinadas condiciones, que un afiliado o una AFP, una vez que esté cerca de cumplir su edad de jubilación, pueda retirar el íntegro de sus fondos y disponer con ellos lo que buenamente desee, de acuerdo a sus necesidades, a sus preferencias o a sus regalados gustos. El Gobierno hace mal en observar una ley legítima que ya mereció el aplauso popular y que corresponde a una racionalidad económica indudable respecto de los valores individuales. Hoy que se empieza nuevamente a ventilar la posibilidad de instalar una obligatoriedad de aporte también a los independientes, sería bueno que el Congreso nuevamente retome la posibilidad, la evaluación, de eliminar la obligatoriedad de aportes a las AFPs. Que aporten gente que está en planilla, que aporte gente que está en cuarta categoría, que aporte quien quiera, pero voluntariamente, de acuerdo a su libre criterio y disposición, no de acuerdo a una imposición pública del Estado coactiva, que lo único que hace es trasladar inmensos fondos, millonarios fondos de los bolsillos de los ciudadanos a favor de cuatro o cinco grandes grupos financieros del Perú. Eso no es liberalismo, eso no es economía de mercado, eso es mercantilismo puro y duro. Cualquier reforma liberal que se precie de serlo, tiene que cambiar de raíz este estatus obligatorio y coactivo de la libertad individual como es el sistema de AFPs privadas. Muchas gracias.